En el presente video quiero hacer mi aporte con relación a la información que está circulando de manera indiscriminada acerca del peligroso virus llamado Zika, que relación tiene este virus con el ocultismo, la visita de Papa Francisco a México y cómo cumple a calidad con el plan de despoblación mundial. Hablo del plan de despoblación mundial porque en el video del 23 de septiembre que fue censurado hace unas pocas semanas allí comentaba precisamente sobre la encíclica papal Laudato Si, que tiene estrecha relación con la despoblación mundial planeada por la elite. Para esto vamos entonces a comenzar conociendo qué es el virus, desde cuándo se sabe de él y por qué apenas hasta enero se vino a hablar de él. Claramente las alarmas en todos los países están causando bastante conmoción, bastante angustia, bastante miedo y vamos a intentar aclarar el porqué. ¿Qué es el virus del Zika? Oficialmente se conoce que el virus Zika tiene su origen en Uganda y que viene específicamente del bosque llamado Zika. Se dice que esta condición fue detectada por primera vez en un grupo de monos en el 47, pero para el 52 ya había sido transmitida a humanos que habitaban en Uganda y Tanzania. Esto según la página web de la Organización Mundial de la Salud. Algo que quiero yo aquí comentar es algo que tiene bastante importancia y es que los datos que hay acerca de este supuesto virus es el mismo. O sea, por donde uno busca, toda la literatura asociada, como comúnmente suele ocurrir con todo tipo de enfermedades, virus y bacterias, es que se encuentra literatura sobre ellos, los tratamientos que se han llevado a cabo, en donde han habido brotes, etc. Respecto a este virus, casualmente encontramos que la literatura que hay es exactamente eso que les acabo de nombrar, no hay ampliación sobre los diversos tratamientos, el tipo de población que se ha visto afectada y mucho menos sobre los supuestos efectos que están produciendo en niños recién nacidos y que es debido a eso la gran alarma que hay hoy en día sobre este brote en toda América. En estos textos encontramos que todos los que tienen esta publicación no han cambiado ni un punto ni una coma, todo es exactamente idéntico, o sea, han copiado y pegado y aquí es donde nos vamos encontrando puntos interesantes como de una patente que está registrada, adivinen por quién, por la familia Rockefeller. Ya con eso nos empezamos aquí a dar cuenta de diferentes aspectos que no mencionan en los noticieros ni en las redes sociales, que son las que más han esparcido esta noticia sensacionalista y que es como lo primero que deberíamos saber, que este virus está patentado y por nada menos ni nada más que la familia Rockefeller. Bueno, miremos un poco hacia atrás en el tiempo sobre los brotes previos a esta inundación que tenemos hoy en día. Nos dicen que en el 2007 se registró una infección en la isla de Yap, que está en Micronesia, en el Océano Pacífico. Fue la primera vez que el virus se detectó fuera de su área geográfica original, que era cerca de la supuesta selva de Zika. A finales de octubre del 2013 se inició otro brote en la Polinesia francesa, también en el Pacífico y allí se llegó a identificar 10.000 casos del virus. De 10.000 casos, solamente 70 casos fueron más graves y los pacientes desarrollaron complicaciones neurológicas como meningoencefalitis y autoinmunes. Hubo otros que presentaron loicopenia, que es la disminución normal de los loicocitos de la sangre. En febrero del 2004 en Chile se confirmó un caso de transmisión autóctona en la isla de Pascua. Este mismo coincidió con otro brote en Nueva Caledonia y las islas de Cook, también en el Pacífico. Pero entonces, ¿por qué si en estos antiguos brotes solo se hablaba de meningoencefalitis, autoinmunes, loicopenia y disminución de los loicocitos de la sangre? Ahorita porque hay tanta alarma sobre que el virus del zika se puede transmitir de manera sexual y que causa nada menos ni nada más que microcefalia. La mayor alerta respecto a esta noticia es que han avisado a las mujeres de toda Latinoamérica que no se pueden embarazar durante 3 años. ¿Ustedes se imaginan lo que esto representa? Bueno, no podemos estar hablando de microcefalia y no saber qué es. La microcefalia simplemente es una anomalía congénita consistente en el desarrollo insuficiente del cráneo y regularmente viene acompañado con atrofia cerebral. Normalmente los niños con microcefalia quedan de por vida con problemas neurológicos y sencillamente hay que estarlo sometiendo a diversos tratamientos como terapia de lenguaje, entre otras. Acá hay otro dato muy importante ya que se habla específicamente de una epidemia de microcefalia y que afecta hasta ahora a 9 estados de la región noreste de Brasil. De los casos reportados de microcefalia en Brasil de esta supuesta epidemia encontramos que la mayoría de casos se encuentran concentrados hacia el norte de Brasil. Nos dicen que se han presentado cerca de 750 casos y que según las estadísticas anualmente se obtienen alrededor de 100 casos de microcefalia pero dicen epidemia porque los casos se han aumentado como se puede ver exponencialmente. De los 750 casos, casi 500 se han presentado solo en el estado de Pernambuco y otros en el de Ceará. Estos datos han sido suministrados por la BBC, aunque hay otros datos supuestamente del Ministerio de Salud Pública de Brasil donde dicen que ya hay 3530 casos de microcefalia a la fecha del 9 de enero de este año, del 2016. 1236. 1236 se habían dado en Pernambuco. Vamos a analizar por qué se han concentrado estos casos precisamente en estas regiones y vamos a encontrarnos con unas desagradables sorpresas. Entre las posibles causas que producen la microcefalia está principalmente la exposición a radiación, exposición a químicos y sustancias peligrosas. Y cuando miramos qué ha ocurrido en los últimos años en Brasil, nos encontramos en que Monsanto abrió un centro de investigación precisamente en Pernambuco donde se han dado la mayoría de casos de microcefalia, al igual que en Ceará. ¿Qué ha estado haciendo Monsanto en este centro de investigación? Pues lógicamente experimentos que sean posiblemente los reales causantes de esta epidemia de microcefalia. No como nos han dicho en los medios de comunicación que se debe a la acción del virus del Zika. Hubo incluso un artículo publicado por Celio Petza acerca de la vinculación de la microcefalia con las actividades de Monsanto. Él allí comenta que se ha venido observando el aumento considerable de la microcefalia y, en particular, los estados del noreste, los que ya mencioné anteriormente, y que muchos profesionales de la salud estaban relacionando eso con un brote del virus del Zika. El allí comenta o alega que mientras las acusaciones de la posible causa de la microcefalia están recayendo sobre el mosquito, no se está realmente buscando la verdadera causa y que lo más probable es que se esté ocultando la verdad por intereses de las grandes empresas. Y él allí menciona específicamente a Monsanto. Se basa en el estudio del canadiense genetista ambientalista David Suzuki que alertó que alimentos modificados y productos químicos pueden aumentar considerablemente los casos de tumores cancerígenos, Parkinson, Alzheimer y microcefalia. Entre los productos que menciona David Suzuki tenemos el uso indiscriminado de glifosato de Monsanto y que podría estar directamente conectado con el brote de microcefalia en Brasil. Es uno de los productos más usados en Brasil en los cultivos de arroz, café, caña de azúcar, maíz, soya, sorgo, trigo. Entonces es que no sea tan extraño de que la verdadera causa esté radicando en estos productos de Monsanto y en su planta experimental. A ese artículo Monsanto respondió argumentando que todos sus productos están plenamente asegurados, que no producen daños a la salud humana y que mucho menos van a estar ligados a cáncer, enfermedades de Parkinson o de Alzheimer o de la microcefalia. Bueno, sumado a esto encontramos otro cabo suelto, es de una noticia de abril del 2014, un año antes del principal brote de microcefalia y que tiene que ver con un mosquito transgénico. Esto es bien curioso ya que el brote del zika se dio fue en el 2015 y este mosquito transgénico lo empezaron a traer a Brasil desde el 2014. En este sentido la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad del Ministerio de la Ciencia, Tecnología e Innovación aprobó la utilización del mosquito, que es un mosquito manipulado genéticamente, para que pueda procrear, pero sus hijos, sus descendientes, pues ellos morirán antes de llegar a la fase adulta, que es lo que según la empresa británica Oxitec, que es la fabricante del mosquito transgénico, garantiza que esto puede reducir a la mínima expresión en la población del Aedes aegypti. Esto, como digo, es bastante extraño ya que el brote arrancó en 2015, o sea que los mosquitos no sirvieron para lo que se pensaba. Aparte de eso, ¿podría tener relación este mosquito transgénico con el brote de microcefalia? ¿Es realmente el mosquito culpable del virus del zika o realmente ese mosquito transgénico manipulado genéticamente tiene algún tipo de modificación genética que nos afecte a nosotros, en especial a las mujeres, y que por eso estén naciendo todos estos niños con microcefalia? Bueno, pues puede ser una opción que también tengan que ver estos mosquitos transgénicos con este lamentable brote de microcefalia, pues es muy triste ver todas estas madres sufriendo con todos estos bebés que nunca van a llevar una vida normal. Y bueno, la supuesta epidemia de las regiones del norte, pues allí fue donde se empezó a utilizar este mosquito transgénico y pues donde vemos que se presenta la mayor cantidad de bebés con esta microcefalia. Y aunque las noticias nos dicen que ha combatido con éxito el mosquito que produce el virus del zika, pues lo que vemos es que esto ha sido un gran engaño, ya que desde el 2014 vienen usando el mosquito transgénico y cómo es que precisamente a la fecha está explotada la población del mosquito causante del supuesto virus del zika. La infectóloga Rosana Richtman, del hospital de Santa Joana de Sao Pablo, es una de los expertos más respetados de Brasil y ella define el virus de la rubeola como un virus generalmente benigno, excepto durante el embarazo. Y los estudios que ella ha llevado a cabo confirman que en las mujeres durante el embarazo precoz, o sea durante los primeros meses de embarazo, los dos o tres primeros meses, la rubeola puede provocar varias deficiencias incluido, pongan atención, retrasos de crecimiento, retraso del desarrollo neurológico del feto y microcefalia. Investigadores de diversas universidades de Brasil tienen la sospecha de que no es el virus del zika el responsable de estos casos de microcefalia, sino el virus de la rubeola. Al parecer hubo un error en Pernambuco, que es donde han habido la mayor cantidad de casos. Se especula de que hubo un lote de vacunas para combatir supuestamente la rubeola que se le aplica a las mujeres embarazadas. Ese lote de vacunas fue enviado precisamente al norte del país, que es donde han salido estos brotes extremos de microcefalia y que fue algo al parecer intencional, aunque hay un abogado del ministerio de salud que afirma y dice que eso no se debe a las vacunas, que las vacunas son seguras y que el virus del zika es el único responsable de la microcefalia. Todo el mundo quiere librarse de la responsabilidad y hay que despertar gente, esto no podemos seguir permitiendo que nos mientan de esa manera así tan descarada. Pasando a la segunda parte de este video, en cuanto a las referencias o conexiones que pueda tener el virus del zika con el ocultismo, tengo yo para comentar respecto a la muerte del artista David Bowie que murió dos días antes de empezar toda esta alarma mundial relacionada con el virus del zika. Respecto a esto, pues a muchos les va a parecer un poco fuera de lugar o bueno, no sé, pero yo sí creo que hay una conexión entre este señor y lo que está ocurriendo en este momento, ya que David Bowie murió el día 11 de enero, ya sabemos que numerológicamente en la cábala se utilizan ciertos números, de hecho al día 13 fue que arrancó toda esta alarma en torno al zika, de hecho él murió el 11, tres días después de su cumpleaños. Número 69, si notan ustedes ahí un poco todos estos números cabalísticos. De hecho al día siguiente de haberse empezado la alerta del virus del zika, murió el actor británico Alan Rickman a la edad de 69 años, el protagonista también de Harry Potter. A los dos días siguientes murió el esposo de la reconocidísima cantante canadiense Celine Dion. Bueno, después de esto encontramos que a los dos días nuevamente murió el hermano de Celine Dion. Y luego a los dos días siguientes muere casualmente el baterista de David Bowie. Y esto es muy extraño porque fue a los 7 días que ocurrió esta muerte. Y encontramos también que el fundador de la banda de Eagles murió ese mismo día. En ambos casos estos dos artistas tenían 67 años a diferencia del actor de Harry Potter que tenía la misma edad de David Bowie. Aquí tenemos entonces 6 muertes, 6 extrañas muertes de famosos en solo una semana que coincidió con la alerta que se generó respecto al virus del zika. Que según lo que se puede observar es en cierta manera un ritual satánico. Cuando hablamos de rituales satánicos nos referimos a que encontramos diversos patrones que así lo indican. Tanto a nivel cabalístico como por ejemplo este espacio de dos días para que si fuera muriendo el uno, luego el otro, luego el otro y tenemos a 6 personas reconocidas en el medio musical y actoral. No solo eso, en el caso de David Bowie cumplió años el 8 de enero y en ese mismo día hizo el lanzamiento de su último disco. Que forma parte del álbum de la estrella negra de la cual ya comenté en mi vlog. Y que es una producción bastante llamativa ya que tiene todos los elementos que nos indican rituales y sacrificios. Precisamente a la estrella negra quería referirme ya que hay una escena en esta producción que podría tener la conexión con el virus del zika. Me refiero a esta escena donde aparecen 3 crucificados. Estos 3 crucificados claramente están representando a Cristo y a los 2 acompañantes que estuvieron con él en el monte de Golgotha. Entonces acá vemos a los 3 personajes en el monte del calvario, está simulando la escena de la crucifixión. En este momento estos 2 personajes empiezan a moverse de cierta manera bastante llamativa. Y es muy casual porque en esta escena menciona a un ángel caído. Entonces David Bowie dice ¿Cuántas veces cae un ángel? Él caminó sobre el suelo sagrado, él exclamó vivamente a la multitud, soy una estrella negra, soy una estrella negra. Y la estrella negra claramente está representando al sol negro. El sol negro ya hemos hablado en alguna ocasión, creo que en el vídeo de los ovnis del anticristo, si no estoy mal, como parte del culto de la sociedad del tule. Y pues el sol negro no es otro que el dios horus. Esta estrella negra es claramente un eclipse y lo muestra en el mismo vídeo al empezar. Es un eclipse y ya expliqué lo que significa el eclipse en el vídeo del 23 de septiembre. Está aquí presentándose un ocultamiento, hay un sol negro, una estrella negra tratando de opacar la luz que está transmitiendo el sol verdadero. Esto es un tipo de lenguaje, puede estar representando la luz de Cristo, del verdadero Cristo y la luz del sol negro es la luz del anticristo. Una antiluz, una luz que finge ser luz pero que no es ninguna luz. Entonces estos tres personajes son como unos muñecos de paja y ellos tienen los ojos vendados. Esto representa la ceguera espiritual y claramente la escena es un tipo de burla hacia los que creen en Cristo, porque precisamente este disco es una exaltación al dios horus. Pero bueno, acá entonces a lo que yo me quiero referir es en esta escena aparece un personaje que viene a devorar a los que están siendo crucificados. Y ese personaje si nosotros lo miramos con mayor detalle, este ser viene y como que intenta, o sea su actitud es venir a devorar. Y cuando nosotros observamos el personaje o la imagen que nos están mostrando, esto tiene un simbolismo y cuando nos vamos a ese simbolismo nos encontramos con una figura muy similar en la religión yoruba, Este demonio fue cristianizado por la iglesia católica y lo llaman actualmente San Lázaro y es el santo más invocado después de la Virgen de la Caridad del Cobre, la misma Virgencita que el Papa Francisco se llevó para el Vaticano el año pasado. Ustedes pueden mirar en los registros de las actividades del Papa, no solo de Francisco, sino de Benedicto y del encubridor de pedófilos, Juan Pablo II, a quienes estuvieron coronando en Cuba como la Reina del Cielo. A la entidad llamada la Virgen de la Caridad del Cobre. Esta entidad no es otra cosa que el demonio Oshun. ¿Dónde está ahí la conexión de este demonio Avaluayé con David Bowie? Como que nos perdimos? No. Como les decía, David Bowie lanzó el 8 de enero su última producción que era un deseo de él, que era lanzarlo el día de su cumpleaños, 69. Y tengan esto por presente porque David Bowie era un cabalista, él tenía mucha fijación con esto de los números, él tenía claro que las personas nacen impregnadas bajo cierto número, toda su vida se va rigiendo por ese tipo de número hasta el día de su muerte. Entonces yo considero que la muerte de David Bowie no fue casual y de todas maneras no podemos ser ajenos de la agenda que él estuvo cumpliendo al servicio del nuevo orden mundial, promoviendo prácticas esotéricas de todo tipo. Él era un seguidor de las doctrinas luciferinas, de Aleister Crowley, él era un practicante de budismo, de yoga, de una gran cantidad de prácticas que las vemos hoy en día proliferando y que forman parte de la nueva religión. El día 8 de enero David Bowie lanzó su producción que se llama precisamente como Babalú Ayer, Lázaro, se llama Lázaro. ¿Y quién es Lázaro? Pues Lázaro es este santo de la santería y de la religión yoruba y toda esta brujería y que representa enfermedades y epidemias. Lázaro se lanza al día 8, al día 11 muere David Bowie y al día 13 nos sueltan la bomba de la epidemia del virus del zika. Sobra estar comentando siempre un poco como sobre lo mismo para poder entender cómo es que funcionan estas cosas de la élite. Aquí les acabo de mostrar algunos datos sobre lo que yo considero que tiene que ver con un ritual y pues para que haya un ritual tienen que haber sacrificios. ¿Dónde están los sacrificios relacionados con el virus del zika? Pues aquí ya vemos que la oleada de la supuesta microcefalia que está ocasionando el virus del zika ya está generando una gran cantidad de abortos en madres que muy posiblemente ni siquiera tienen el zika, ni siquiera lo van a llegar a tener. Pero la elevada de miedo es tan intensa, la presión mediática que se ha realizado desde este día 13 hasta la fecha ha sido tan enorme que la misma Organización Mundial de la Salud ya declaró emergencia mundial por causa de este virus inventado por la misma élite. Entonces, ¿dónde van a estar los sacrificios? Pues en toda esta cantidad de niñitos, bebés que no han nacido siquiera y que ya los van a estar sacrificando, digo sacrificando porque ya mencioné en el video que me han censurado del 23 de septiembre que en noviembre iba a empezar el año jubilar, que era el año del aborto promocionado por el Papa Francisco. Sobra aclarar que tanto el aborto como la práctica de la homosexualidad, toda esta promoción del matrimonio gay está encaminado simplemente al proyecto eugenésico de la misma élite con miras a la despoblación mundial. Y si uno mira detalladamente las noticias, o sea, es ya indignante ver una cosa como estas de que ya las noticias nos dicen que se han confirmado casos del virus del zika por contagio durante las relaciones sexuales, o sea, esto ya si es la peor y más vil mentira que nos puedan contar. Aparte de eso, de que esto está produciendo microcefalia, que el virus del zika está produciendo el síndrome de Guillem-Barré. O sea, este mosquito inofensivo lo están demonizando para ocultar todos sus delitos a través de un mosquito manipulado genéticamente. El uso indiscriminado de todos sus químicos tóxicos, de toda la contaminación ambiental y todo con miras al control de la población. Mi petición desde ahora es que ayuden a compartir todo este tipo de información para que la gente abra los ojos, para que la gente no se llene de pánico, no se llene de terror. Esto es un plan como los que suelen surgir de la élite. Esto es un problema mundial que necesita una solución y como ya podemos ver ellos ya no tienen una solución adecuada para este problema. Y va desde no tener relaciones sexuales, la de no embarazarse como parte del programa eugenésico, imagínense. Cada vez menos población infantil. La de abortar, los supuestos bebés que van a nacer con microcefalia, que probablemente vayan a nacer, pero no por causa del mosquito Aedes aegypti, sino por el mosquito transgénico, por todas esas porquerías que crea Monsanto con sus transgénicos. Por toda la contaminación ambiental, de las aguas, del aire, de todos los alimentos que consumimos, de todas las mutaciones que nos están generando en nuestro ADN. Y como si fuera poco, pues la ONU, precisamente las Naciones Unidas, con quien el Papa Francisco ha trabajado de la mano su encíclica satánica Laudato Si, y que pueden encontrar en una lista de reproducción en mi canal que trata directamente este tema de la despoblación mundial, solamente que se lo muestra a las personas de una manera tal que la gente no percibe que los van a eliminar a todos, sino que los hace entender de que es por bien del planeta. Entonces pues no nos debemos engañar. La misma ONU ha propuesto rociarnos con material radioactivo y como pueden ver en la diapositiva de más atrás, en las causas de la microcefalia, una de las causas es la exposición a radiación. Aparte de eso, las exposiciones a radiación nuclear pueden generar diversas reacciones en nuestro organismo, bastante fatales, que pueden ir desde cáncer, de todo tipo de cáncer, leucemia, hasta daños irreversibles, a nosotras las mujeres en los ovarios y a los hombres en los testículos, o sea que ahí ya podemos estar previendo que nos van a afectar en la parte fértil, y eso es más bien como el mensaje de trasfondo con todo esto, que la enfermedad que se está transmitiendo a través del mosquito Aedes aegypti se puede contraer por vía sexual. También los invito a que investiguen, hay que investigar y discernir sobre todo. Les voy a mostrar por qué les recomiendo esto, hay mucha desinformación, por ejemplo vemos que los casos de zika habían empezado apenas por unas decenas, al menos aquí en Alemania nos informaron en los noticieros el día 13, que las mujeres no se fueran a embarazar por 3 años, que ya habían unos 40 o 70 casos de zika, creo que era en Colombia o no recuerdo dónde bien, y ya en este momento ya van por miles de casos, o sea se dispararon en cuestión de una semana y media, o sea esto ya es algo pues que se ve claramente la manipulación, se habló de un caso y se anunció en los medios, ha nacido un niño con microcefalia por causa del zika, y en la misma tarde ya el Ministerio de Salud había desmentido ese caso del nacimiento del niño nacido con microcefalia. Hay mucha manipulación, en este caso por ejemplo encontramos que a fin de año van a haber más de 4 millones de personas infectadas con el virus del zika, y han dicho que el virus del zika puede superar incluso la peor epidemia que jamás ha existido con la del ébola, y podemos ver directamente un informe de la misma Organización Mundial de la Salud de la semana pasada. Nos informan que los casos de ébola simplemente se elevaron durante toda esta temporada desde el 2013 a 28.637 casos, esto es nada en comparación a la cifra que aparece en Wikipedia y donde además la cifra de muertos es súper altísima, más de 106.000 muertos, entonces aquí vemos una gran 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 desinformación. Vemos también además que Bill Gates en una visita que hizo aquí a Alemania hizo un anuncio bastante terrorífico donde dice que el mundo debe prepararse para una guerra contra una pandemia, esto fue precisamente en los días en que se empezó a hablar del zika, aunque eso no había tomado gran importancia para Europa, pero ya vemos que hay unos supuestos casos de infectados que ya se esparcen por todo el mundo. Mientras Bill Gates anuncia una posible guerra contra un enemigo invisible que es una epidemia como la del zika, Brasil envía un continente de 200.000 soldados, casi todo su potencial militar para supuestamente detener la propagación del virus del zika, aquí vemos que ellos lo que van a hacer es estar hablando con las personas, concientizándolas del porqué surge el zika, porqué hay tantos niños con microcefalia y lógicamente no les van a decir la verdad, sino que los van a seguir convenciendo de que se trata del mosquito Aedes aegyptis y no les van a decir que toda esta mierda es producto de toda la manipulación genética que ha hecho la élite y sus experimentos para la despoblación mundial. Otra cosa que me ha llamado a mi la atención está relacionada con Putin, quien en meses atrás se estaba manifestando acerca del falso calentamiento global y pues me ha sorprendido que diga que desde latinoamérica está saliendo el virus del zika y no haga referencia al verdadero causante de esta nueva epidemia, no precisamente del virus del zika, porque eso no tiene que ver con ningún virus del zika, sino con otras cosas que está haciendo la élite, pero porqué no decir la verdad, bueno eso me ha impresionado también un poco y aunque Putin no es de mis favoritos, pues si tengo amigos que creen que Putin es del lado de los buenos y están decepcionados un poco con esta noticia. Aparte de todo esto que hemos mencionado, hay una noticia que salió el día de ayer y es que un médico indio de nombre Krishna, como el dios de la piel azulada, ha encontrado la cura para prevenir el virus del zika y esto pues está compuesto de una vacuna, el tipo trabaja para una farmacéutica llamada Biotech Internacional y pues como siempre encontramos las conexiones con toda esta gentusa de la élite y detrás de la vacuna está nada menos y nada más que Bill Gates, podemos encontrar en su página web el link de la farmacéutica que hoy nos sorprende con el descubrimiento del siglo, la vacuna contra el virus inventado del zika. Para ello Bill Gates dio 18 mil millones de dólares, un tipo muy altruista que solo piensa en nuestro bienestar. Ahí les dejo el dato. Ya para terminar considero importante siempre analizar e investigar porque todo esto del virus del zika está opacando temas relevantes a nivel mundial como lo que tiene que ver con los refugiados y que en visión muy personal considero que han tomado esto del virus del zika para opacar los eventos que estaban ocurriendo todo el día de silvestre, el 31 de diciembre a la medianoche, todos estos disturbios ocasionados por los refugiados y que estaba generando ya un ambiente bastante desfavorable hacia ellos. No sé cómo esté la situación en otros países, pero aquí en nuestro país ya están incluso mirando la manera de establecer leyes que impidan que nosotros nos manifestemos en contra de la islamización, que si hay alguien que quiera hablar mal o poner en entredicho todas esas actividades que están haciendo los refugiados, exactamente se sabe que no son todos, pero es claro que hay un poder detrás de todo esto generando todos esos disturbios y trayendo la islamización. Esto es un tema que pronto abordaré en un próximo video porque es bastante importante. Yo algo comenté sobre la islamización del mundo cuando nació el príncipe Jorge de Inglaterra y bueno, para que vayamos mirando, como que cada vez que hay un boom de alguna noticia de este tipo, se está ocultando algo mucho más grave. Por ejemplo, Obama en este momento están a punto de aprobar la ley marcial, no solo para los Estados Unidos, o sea, están a punto de darle a Obama un poder mundial y la noticia del virus del zika es la que está llevándose todas las páginas y toda la atención, mientras que por debajo de la mesa nos van pasando todas estas otras cosas. Vemos también que siempre las visitas del Papa Francisco están precedidas por eventos bastante sangrientos, catastróficos y la visita de Francisco a México no va a ser diferente. Vemos que también todo esto del zika ha servido para opacar todo el escándalo que están generando los altos costos que se están generando con la visita de Francisco. Cada vez que visita un país hay que invertir millones y millones de dólares y es algo increíble porque este viejito satánico es el rey del Vaticano, el reino más rico del mundo y todos los países pues tienen que arrodillarse y pagar. Tienen que pagar altísimos sumos para que este viejito venga a esparcir su satanismo y su culto a la reina del cielo, mientras los países siguen en su pobreza absoluta y con daños tan terribles como este que se está generando. No tanto en la realidad sino a nivel psíquico, ya que como podemos ver la gente está llena de angustia y pues gente angustiada y llena de miedo es mucho más fácil de manipular. Los dejo entonces con estos planteamientos y hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.